¡A que pobre campesino! 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 No sé el día de la semana Cuando se va pa' la misma Va llegando muy contento Cuando se va pa' la misma Va llegando muy contento Trabajando aquí por el campesino Se consigue el sustento Trabajando aquí por el campesino Se consigue el sustento Para todos los campesinos ¡Ajuba! En la costa de Huaca Así vive el campesino En la costa de Huaca Así vive el campesino Y también tiene a sus ganaderos Con su ganado buen pino Y también tiene a sus ganaderos Con su ganado buen pino Y cuando llega el domingo Se va pa' la cantina Y cuando llega el domingo Se va pa' la cantina Se la pasa todo el día Tomando Allá junto, allá en la esquina Se la pasa todo el día Tomando Allá junto, allá en la esquina Con esta saludamos A mi amigazo Santiago Franco Mi familia Con mucho cariño En Chacagua Mació este ritmo Entre canoas Sin manglar Yo le canto a Jesús Hernández Que se ha ido A descansar Que ellos no tengan su gloria A Santiago y José Tornés Esos hombres guapachosos Que toquearon con el rey Ese conjunto maratul Que nuevamente está de luto Porque se murió el legrito Santiago, José y Don Chucho Ese conjunto maratul Escuelita de muchos grupos Yo le doy las gracias a todos Que tocaron con Don Chucho Y este es un homenaje Para el papá de los pollitos De parte de sus amigos Los bachayeros Y su ritmo costeño Trabajo en los bellos Todos más grandes Y sus bolitas Sonido de ungido Sinotepa Nacional, donde esté, pierdo el sombrero Se lo dejo de recuerdo, a sus siete cumbia veros Que ellos no tengan su gloria, a Santiago y José Tornés Esos hombres guapachosos, que tocaron con el rey Ese conjunto maratulco, nuevamente está de luto Porque ese mucho negrito, Santiago, José y Don Chucho Ese conjunto maratulco, escuelita de muchos grupos Yo le doy la gracia a Don Chucho, que tocaron con Don Chucho Y así lo goza, en mi caso, no vi los ranes, allá en el cielo Y así lo goza, en mi caso, no vi los ranes, allá en el cielo Sino Tepa Nacional Donde se queda el sombrero Se lo dejo de recuerdo A sus siete cumbianeros Que Dios no tenga su gloria A Santiago y José Tornel Esos hombres guapachotos Que tocaron con el rey Ese gongón tomará azul Nuevamente está de luto Porque se murió el merito Santiago, José y Don Chucho De ese conjunto mar azul Escuelita de muchos grupos Yo le doy las calles de grito Que tocaron con Don Chucho Yo tengo mi pajarito Mi pájaro carpintero Cuando me lo regalaron Decía que era marinero No tengo mi pajarito Mi pájaro carpintero Cuando me lo regalaron Decían que era marinero Cuando se encuentra solito Empieza luego a cantar Cantando muchas canciones De Acaburgo tropical De Acaburgo tropical Un pájaro marinero Así soy yo Un pájaro carpintero Así soy yo Este pájaro es muy loco Que voy a hacer yo con él El otro día por poco Me enamora a mi mujer Este pájaro es muy loco Este pájaro es muy loco Que voy a hacer yo con él El otro día por poco Me enamora a mi mujer Una vez por la mañana Cuando yo me levantaba Praticaba con mi hermana Y también con mi cuñada Una vez por la mañana Cuando yo me levantaba Praticaba con mi hermana Y también con mi cuñada Un pájaro marinero Así soy yo Un pájaro carpintero Así soy yo Un pájaro marinero Así soy yo Un pájaro carpintero Así soy yo DJ Sound Y el David Bájalo, 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 bájalo Bájalo, bájalo Mi cariño Para todas las policiales De toda la costa Del estado de Oaxaca ¡Bájalo, bájalo! ¿Van a bailar mujeres? Este ritmo ya empezó Ya están poniéndole en viento De los del grupo entronador Y muevan sus caderitas A moverlas sin parar Con este ritmo cachondo Que ustedes van a escuchar Con este ritmo cachondo Ya lo baila mi morena Ya lo baila Salomé Esa chica sí está buena Y toda la coleccana Mire cómo lo merea Tomándose una cerveza Se quita como los fresas Por qué mucho, por qué mucho ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Aquí a Tragán! ¡Pero que esa lo suena! ¡Por qué el grupo! ¡Tiro, trajo! ¡Uy, uy, 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 uy! Pero hay que bonitas chicas Son las que ya están bailando Al ritmo del acordeón Sus caderas están creyendo Y muevan sus caderitas Para moverlas sin parar Con este ritmo cachondo Que ustedes van a escuchar Con este ritmo sabroso Se quita lo perezoso Con este ritmo que excita Ya lo bailan los taxistas Con este ritmo caliente Lo baila toda mi gente Papasito casadito Ya lo bailan los putitos ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Únete, compadre, únete! ¿Saben quién te voy? El acordeón con estilo Vení, compadre, únete! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Eso, peor, lo que eres yo peor, compadre! ¡Parece, José! ¡De la presida! ¡El es! ¡Calla en todo! ¡Calla en todo! Y no te olvides ¡Mixé a la bomba! ¡Para todas las chingas! ¡Cachonga, cachonga, cachonga, cachonga! ¡A la bomba, a la bomba! ¡Fui, fui, fui, fui! ¡Vaya, faya, faya, faya! ¡Era sin luchita! ¡Fui, fui, fui! ¡Tú, te, osito! ¡Y tú, te, osito! ¡Ambra! ¡Puro, polo, te, pe! ¡Puro, polo, te, pe! ¡Fui, fui, fui! ¡Pero que bonita! ¡Pura, qué bonitas chingas son las que ya están bailando! ¡Al ritmo de la corredón sus caderas se están meñando! ¡Que muevan sus caderitas a moverlas sin parar! ¡Con este ritmo catunto que ustedes van a escuchar! Con este ritmo de ayuntos, ya no baila mi morena Ya no baila Salomé, esa chica si esta buena Y todas las colegialas, miren como lo menean Tomándose una cerveza, se quita todo lo fresa A mi me gusta bailar bien pegadito, bien movidito y el ritmo de charanga A mi me gusta bailar bien pegadito, bien movidito y el ritmo de charanga Así se goza allá por Acaputo, así se baila con mucha sabrosura Así se goza allá por Acaputo, así se baila con mucha sabrosura Y las muchachas miran como se mueven, bien rico y sabrosito al ritmo de charanga Y las muchachas miran como se mueven, bien rico y sabrosito al ritmo de charanga Se baila pa' acá, se baila pa' allá Un paso pa' acá, un paso pa' allá Un paso pa' adelante, un paso para atrás Con una vueltecita y no pares de bailar Y así lo baila la familia Martínez, allá en la Ciudad de México Allá para los amigos de Paula de Jiménez, Oaxaca A mi me gusta bailar bien pegadito, bien movidito y el ritmo de charanga A mi me gusta bailar bien pegadito, bien movidito y el ritmo de charanga Así se goza allá por Acaputo, así se baila con mucha sabrosura Y las muchachas miran como se mueven, bien rico y sabrosito al ritmo de charanga Y las muchachas miran como se mueven, bien rico y sabrosito al ritmo de charanga Se baila pa' acá, se baila pa' allá Un paso pa' acá, un paso pa' allá Un paso pa' adelante, un paso para atrás Con una vueltecita y no pares de bailar Oye, oye, tengo sabrosito Y como la goza Y el amigo César También saludamos a la familia Hernández Santiago Allá en Lomas de la Estancia, Iztapalapa, México Y ahí va la sabrosura Ángeles de Santiago Y así me dijo Como le gusta mi tocayo Marcos Merido Y nuevamente Ángeles de Santiago Ando buscando a una chica que no me hay de conocir Tienes blanca, chaparrita, labios, color carmesí Tienen unos ojos bellos, brillantes como diamantes A la playa, muy sexy, cautiva los pirones De ahí estoy enamorado y ya me quiero casar Pero se fue pa' la costa, por ahí al lado de encontrar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se fue para Pinotepa ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se fue para Miltepe ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se fue para Tacamama ¿Dónde está? ¿Dónde está? Llego hasta con Maltepe Y con cariño Para el amigo Atenógenes Vázquez Y Reinalda Martínez Allá en la Ciudad de México Tienen unos ojos bellos, brillantes como diamantes Para bailar y ya muy sexy, cautiva los pirones De ahí estoy enamorado y ya me quiero casar Pero se fue pa' la costa, por ahí alada y modura ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se fue para Pinotepa ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se fue para Miltepe ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se fue para Tacamama ¿Dónde está? ¿Dónde está? Llego hasta con Maltepe ¡Venga, favor! ¡Vamos, sí! ¡Así, así, así! ¡Vamos! Y el saludo va Para la gente linda de Santa María ¡Dágui, dos, tres! Para la gente de Santa María Y tú, 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 ya Mira cómo baila Y así, Merito, le gusta A la familia Por fuera Allá hay un rancho nuevo Vaya para el amigo Adonías Villampañe ¡Vaya! 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 La Bolusia, la Bolusia, nueve veces Gonzalo Andrés de Santiago ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se fue para Pino Tepa ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se fue para Mil Tepa ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se fue para Tlaca, mamá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Llego hasta Comal Tepa Amigo, amigo, Polín Rojas ¿Por qué te gustas del pueblo, pues? ¿Por qué te gustas, hombre? Te lo dije, te lo dije Muy temprano se va a mojar, muy temprano se va a mojar El gallito de mar y sol Y lo que yo siento es verdad, y lo que yo siento es verdad Que un resfriado le puede dar Muy temprano se va a mojar, muy temprano se va a mojar El gallito de mar y sol Y lo que yo siento es verdad, y lo que yo siento es verdad Que un resfriado le puede dar Se va a mojar, se va a mojar El gallito de mar y sol Yo ya le dije a su mamá Y también a su papá Se va a mojar, se va a mojar El gallito de mar y sol Yo ya le dije a su mamá Esta niña para el amor Y con el llanete y sol Y sus hebras Muy temprano se va a mojar Muy temprano se va a mojar El gallito de mar y sol Y lo que yo siento es verdad, y lo que yo siento es verdad Que un resfriado le puede dar Muy temprano se va a mojar, muy temprano se va a mojar El gallito de mar y sol Y lo que yo siento es verdad, y lo que yo siento es verdad Que un resfriado le puede dar Se va a mojar, se va a mojar El gallito de Marisol, yo ya le dije a su mamá Y también a su papá, se va a mojar, se va a mojar El gallito de Marisol, yo ya le dije a su mamá Esta niña para el amor Edwin, Luna, Robert Ese es mi lene, mi lene Se va a mojar, se va a mojar El gallito de Marisol, yo ya le dije a su mamá Y también a su papá, se va a mojar, se va a mojar El gallito de Marisol, yo ya le dije a su mamá Esta niña para el amor DJ Sam, Indavis Y esto va, para toda mi gente chilenera De mi estado de Oaxaca Donador Y ese pañuelito, ese pañuelito, mi gente La batería, la batería, la batería, la batería, los sabrosos Y también a su mamá Y también a su papá, se va a mojar, se va a mojar Un pelebonito a esa trompeta y un calcejo Música Esto va para toda la sierra, dije Ya vamos de nueva cuenta Música Apachadito, apachadito mi gente Música Oye Tomás Herrera Y este no es tu discípulo Este es tu nieto, el Zacarín Herrera Y el saludo para toda la familia Herrera Gómez En Santa María Colón Básame, básame, básame Música 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 Sigue la sabrosura Allá, allá Allá, para la sierra, dije Para mi amigazo Juvenal Flores Báilalo, báilalo Báilalo Donador Juro Guadalupe, victoria Compatito Música En los naranjo En los naranjos Esquipula Chochutla, bajata Música Música Va para ti amigo Música Música Báilalo, báilalo Música Y así se oye En Flacolula Oaxaca Música En región Grupero Y suéltala Bonito Música Música Y esto va Para mi amigo Argeo García Allá En Santa María Huaculco Báilalo Compatito Puro Puro Tronador Música Con mucho cariño Para nuestra amiga Eriquita Jiménez Báilalo Báilalo Pero Contronador Música Zampachadito 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 Amigo Loé Silvano Almaraz Y como lo goza Mi gente De la colonia Paso Ancho Huaculco Huay 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 Claro Y como de que no Para San Pedro Hernando El Balbarico Ya para mi compañero Leonardo Chacalito Y de nueva cuenta Les presento A Juan Emanuel El Catalín Edera Para mi amigo El Güero Precioso ¡Cállelo! ¡Puro favor! ¡Lupo! ¡Tornador! ¡Ajuba! ¡Ey! 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 ¡Felipa Martínez! ¡Urofiado! 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 ¡Zamagua! ¡Uy! ¡Ya parece que estamos! ¡Ya en la sierra dije! ¡Un balbarito cordero! ¡Ese mezcalito! 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 ¡Ese mezcalito!